Un saludo amigos, los saluda su amigo Alan Ortiz y el día de hoy estamos empezando una pequeña aventura. Hoy es sábado, son las 8 de la mañana, llegué aquí a pescar a las 7, no empecé a grabar cuando llegué porque quería asegurarme de poner primero las cañas y ya después empezaba a grabar. Estoy en el río Delaware y este río funciona con la marea, sube y baja, entonces tenía que entrar bastante temprano para poder hacer esto, pero vamos a estar pescando toda la mañana, vamos a pescar todo el sábado, de hecho todo el sábado por la noche, vamos a pescar mañana, domingo por la mañana y nos vamos a estar yendo mañana, domingo como a las 6 de la tarde cuando la marea esté alta. No sé si logre capturar algo, vengo muy emocionado porque ya quería hacer esto, quería salir a acampar. El plan era hacerlo con mi familia, pero hay pronóstico de lluvia, entonces no quise traer a mis hijos. Lo voy a estar haciendo solo, vamos a ver qué tal nos va. En este momento siento que la picada no va a estar muy buena por la mañana, pero pienso que se va a poner mejor por la tarde y sobre todo por la noche, es lo que más me emociona. Vamos a empezar ahorita a desayunar porque no he desayunado y vamos a estar comiendo, vamos a estar acampando prácticamente aquí. Bueno, vamos a empezar ahorita, voy a hacerme un desayuno mientras ya tire las cañas. No he desayunado nada, hasta si vamos a prepararnos algo. No he desayunado nada, hasta si vamos a prepararnos algo. No he desayunado nada, hasta si vamos a prepararnos algo. No pasa nada si tiramos el huevo aquí, esto está bien, pero si es plástico recuerden que eso no se puede tirar. Tenemos que llevárnoslo. Bueno amigos, aquí está mi desayuno, mi primer desayuno. Ahora que estoy acampando, es huevo con chorizo. Voy a sacar esto y voy a poner un poco de tocino. Bueno, ya está listo el tocino. Esa grasa la voy a estar guardando para el rato. Algo voy a cocinar con esa grasita. Y voy a poner a calentar un poco de agua para un café. Bueno, estaba calentando un poco de agua para hacerme un café, pero se me olvidó el café. No importa. Ni modo, vamos a desayunar eso y vamos a esperar a que caiga algo. Buen desayuno. Tocino, un poco de chorizo y huevo. Solo me hace falta el café para que sea un desayuno perfecto. No sé cómo se me pudo haber olvidado. Yo pensé que lo había echado. ¿Qué tal esto amigos? Andaba moviendo las cosas del kayak y encontré el café. Entonces ahora sí vamos a calentar el agua. Nos vamos a tomar el café y vamos a empezar a poner una lona por si llueve. A que está saliendo un poco el sol, pero hay pronósticos de lluvia. Entonces no quiero que me agarre a las carreras. Por eso voy a tomarme este café y después vamos a poner una lona por si llueve más tarde. Ahora sí tenemos nuestro café. Ya está empezando a refrescar también. Mucho mejor. La marea está bajando bastante como pueden ver. Solamente me termino este café y vamos a empezar a poner un pequeño campamento. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Eso se ve mejor. Ahora sí, ningún problema. Si llueve, estamos a salvo. Voy a traer todas mis cosas, las voy a poner ahí abajo por el momento. Voy a subir. Voy a subir. Voy a subir. bueno como la marea está bajando lo que quiero hacer es caminar de aquel lado de la isla esta isla tiene como unos 15 o 20 metros de ancho pero aproximadamente un kilómetro, una milla de largo es bastante grande, nunca la he recorrido toda pero pienso hacerlo hoy entonces vamos a caminar, vamos a explorar un poco a ver que encontramos en esta isla y ya después regresaremos a ver que tal si la pesca se pone un poco mejor ahora no creo que caiga mucho pique, la marea está bajando bastante vamos a empezar a caminar de aquel lado primero a ver que encontramos en esta isla bueno y que les parece esta isla hasta el momento, bastante bien me gusta la arena, la playita que se le forma me hubiera gustado traer a mis hijos el día de hoy pero como hay pronóstico de lluvia no los quise traer pero vamos a ver que tal la próxima semana y tal vez en la próxima semana ellos vengan conmigo a mis hijos les gusta acampar mucho, a mi también pues entonces vamos a pasar tiempo juntos haciendo algo que nos gusta hacer a ambos más adelante ya cuando el clima se ponga mejor en la a finales de primavera y claro que toda esta situación que tenemos en este momento se componga voy a grabar videos de cuando vayamos a acampar regularmente nos vamos por dos o tres días dos veces al año a acampar a la montaña wow nunca había recorrido tanto la isla y todavía le falta mucho voy como a la mitad pero no creo recorrerla toda porque no me quiero alejar mucho del campamento entonces solo voy a caminar un poco más y me voy a regresar aunque no hay ningún problema porque yo sé que estoy completamente solo en esta isla eso es lo que pienso a lo mejor hay otro pescador de aquel lado no me quiero alejar mucho del campamento solo vamos a explorar un poco más es bastante grande esta isla a lo largo porque les repito de ancho son como unos 20 metros de ancho bueno para que se den una idea de que tan ancho es la isla ahí del otro lado ya pueden ver el agua que serán unos 20 metros de ancho y ahí está el agua como pueden ver he mirado huellas de venado y como pueden ver esta parte está más alta en la isla y las huellas de los venados apuntaban hacia este lado que venían caminando hacia acá entonces vamos a ver si encontramos algún venado aquí sería increíble o no aquí vuelve a bajar pero definitivamente si mire huellas de venado entonces quisiera saber si puedo cazar aquí y si puedo cazar que tipo de licencia saco saco de Pensilvania o saco de New Jersey esa área se ve bastante bien si si viniera a cazar me gustaría ponerme en esos árboles en medio voy a investigar un poco más y ¿saben qué? pienso pienso poner un par de cámaras unas dos cámaras para ver ahí está una tabla esa tabla la clavaron ahí eso puede ser señal de que aquí viene un cazador porque definitivamente si hay venados ya mire las huellas y son huellas frescas pero repito no sé qué tipo de licencia debo de sacar si de New Jersey o de Pensilvania porque estoy en medio no creo que la cámara lo detecte bien pero ahí en esa área eso es una vereda de venado se los digo porque soy cazador o sea yo sé cómo los venados hacen sus caminos y eso ok olvídenlo vean lo que hay ahí eso es una silla de cazador ok ya no hay ninguna duda aquí hay una persona que está cazando y como les dije miren yo estaba mirando la vereda que había ahí de los venados y aquí está esta silla la silla apunta exactamente a la vereda que yo miré esta persona tiene un muy buen tiro en esta área y ahora sí no hay ninguna duda que aquí hay un cazador konz que室 Me gustaría poder ver un venado. Ya he mirado las huellas cuando llegué hoy por la mañana. Pero no he logrado mirar ningún venado. Ahí hay otra silla. Hay otra silla ahí. Bueno. Hasta el momento ya he mirado dos sillas. Y la tabla que les mostré. Atrás. Esto es una clara señal de que aquí hay cazadores. La verdad. Ahora que veo ya dos sillas. No me quisiera meter en este lugar. No sé si estas personas lo están haciendo de forma legal. Pero. Prefiero no venir. Ellos encontraron primero lugar. No se me haría justo que yo llegara ahora. Pero miren. Esta silla es para dos personas. Él la puso exactamente en medio de la isla. Tiene tiro para allá 50 yardas. Tiene tiro para acá 30 yardas. Tiene todo cubierto esta persona. Perfecto. Ven. La silla. Y todo este terreno descubierto. Perfecto para tirar con arco. No creo que lo haga con rifle. Porque no está permitido. Y delataría su presencia. Si lo hace con rifle. Como pueden ver. Esta zona. Si se ve más alta. No sé si del otro lado tenga caída. Pero al ser más alta. Por eso los venados vienen de este lado. Para cuando sube la marea. Ellos están a salvo. ¿Cómo llegaron estos venados aquí? No lo sé. Puede ser que nadando. Tiene caída. Pero está todavía más alto. Que este lado. Ahí está un venado. Ahí está otro venado. 3, 4, 5, 7 venados. Estoy mirando. 7 venados. Wow. 7 hembras. Acababa de prender la cámara. No sé si los alcanzó a ver. 7 venados y logré contar. A lo mejor eran más. Todas eran hembras. 7 venados. 7 hembras. Perdón. Wow. Imagínense. Venir aquí. Poder cazar. Ahí están las huellas. De cuando salieron corriendo. Mire que 4 corrieron hacia allá adentro. Y 3 corrieron hacia la playa. Venir cazar aquí. Y poderlo cocinar. Wow. No sé. Tal vez lo haga. Me está gustando la idea. 7 hembras. Ningún macho. Ahí los oigo todavía que corrieron. Ahí van. Los que corrieron a la playa. Ahí me estaban esperando. Cazarlos con arco. No sería muy difícil. Sobre todo por. Que podemos caminar en esa dirección. Y los vamos a empujar. Exactamente hasta el final de la isla. Entonces no sería difícil. Cazarlos con arco. Para nada. Ok. Vamos a dejarlos tranquilos. Y vamos a regresar. Porque ya he caminado muchísimo más. De lo que pensaba caminar. Y no le veo final a esta isla. Ya estamos de regreso. Me fui casi como por dos horas. Encontré esta silla. Decidí traerla. Para tenerla aquí en el campamento. Increíble cuánto ha bajado la marea. Vamos a ponerle carnada a nuestras líneas. Y vamos a tirar. Para ver si. Ahora si esto se compone. Si llueve. Aquí estamos. Bastante bien. No tenemos problemas. De que nos mojemos. Que les parece. Esta lona solo me costó tres dólares. Y. Me puede proteger bien de la lluvia. Que tal. Y aparte lo que me gusta. Que fácilmente la puedo transportar. O sea. Ocupa muy poco espacio en mi kayak. Tres dólares. Bueno. Son las seis de la tarde. Como pueden ver. La marea está en su punto más bajo. No hemos tenido ni un solo pique. Aquella caña. La han estado jugando un poco. Pero ya tiene como una hora que no la tocan. Y esta que está aquí. También la estuvieron jugando un poco. Pero. Son peces pequeños. Porque solamente mueven un poco la caña. Pero no se pegan al anzuelo. Entonces. Eso quiere decir que son peces pequeños. Pero nada. Todavía. Tengo esperanzas que cuando la marea suba. Esto se ponga mejor. Y sobre todo durante la noche. Pienso que los mejores piques. Bueno. Que la pesca se va a poner buena durante la noche. Vamos a ver. Me hubiera gustado que mi esposa y mis hijos me acompañaran. Para que estuvieran aquí conmigo. Pero. Llovió un poco por la mañana. Y aparte está frío. Aunque salió el sol. De repente sale un poco el sol. Está frío. Yo traigo. Una chamarra. Y me voy a poner ropa térmica. Porque durante la noche va a bajar más la temperatura. Bueno. Como todavía no hay pesca. Lo que vamos a hacer. Vamos a cocinar nuevamente. He traído dos truchas. Que pesqué el otro día. Si te interesa ver el video. Cuando las atrapé. Te recomiendo que vayas a mi canal. Para que veas ese video. Pero lo que voy a hacer a continuación. Voy a cocinar solamente una. Porque las que traje están. Están grandes. Entonces solo voy a cocinar una. Y después vamos a esperar. A que la marea suba. Y esto se ponga mejor. Ahí está nuestra trucha. La partí a la mitad. Para que quepa bien en el sartén. Miren qué color. Parece salmón esta trucha. Miren qué color. Le quité la cabeza. Y aún así quedó de buen tamaño. Está listo. Nuestra trucha. Tiene bastante carne Bueno Aquí tenemos la trucha Bien doradita como me gusta Un poco de agua Tiene bastante carne esta trucha Trucha de buen tamaño Miren el color Parece salmón Bueno y ahí quedó nuestra trucha Bastante buena De buen tamaño Fue una trucha bastante grande La marea ya está empezando a subir Lo que vamos a hacer ahora Es sacar todas las cañas Para ponerles carnada fresca Y tirarlas de nuevo Oh se soltó Se soltó Perdimos uno Y aquí se pegó otro ¡Vamos! 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 Es un bagre Esto fue lo que conseguimos Un bagre Lo vamos a dejar ir Estamos teniendo varios piques Pero están siendo bagres Allá está una sonando Este es el primero Vamos a dejarlo ir No es lo que estoy buscando Perdí un striper ya Entonces vamos a dejar ir Está picando aquello Vamos a dejarlo ir Vamos a dejarlo ir Otro bagre No ha sido un buen día de pesca Ya tuve un striper pero lo perdí Esto lo vamos a dejar ir Vamos a dejarlo ir No ha sido un paro Vamos a dejarlo ir A ver No ha sido un paro No ha sido un paro Vamos a dejarlo ir Vamos a dejarlo ir Se pegó algo. He tenido varias capturas. No las he estado grabando porque son vagres. Vamos a ver qué es esto. Este es otro vagre. Se está poniendo bastante frío y lo único que estamos atrapando son vagres. Buenos días amigos. Fue una noche bastante pesada. Hubo mucho frío por la noche y aparte no cayó el striper. Pero estuvo pesada la noche. Pasé bastante frío. Quise hacer una fogata pero aunque hay mucha madera, la madera que está aquí no prende fuego. Entonces pasé bastante frío y la lona que puse la puse para que me cubriera del agua pero no la hice para que me cubriera del viento. Entonces el viento me golpeaba y se sentía más el frío todavía. Voy a empezar a hacer mi desayuno y vamos a ver. Creo que me tengo que ir como a la una cuando la marea esté en su punto más alto. Entonces todavía tenemos un poco de tiempo para estar aquí. En esta noche el agua está herviendo. el agua, vamos a sacarla y de una vez vamos a empezar a cocinar nuestro desayuno se siente bien este café tuve que mover el sartén porque el viento no estaba dejando que se calentara bien y quería que este bacon quedara así como chicharrón bien dorado y y y y y y y Ahora sí, a comernos el bacon mientras está el chorizo Huevos con chorizo, nuevamente, lo mismo que desayunamos el día de ayer Bueno amigos, ¿qué les pareció esta pequeña aventura? La idea de hacer este video es porque quiero aprender un poco más cómo acampar en solitario Yo suelo ir a acampar dos veces al año con mi familia, pero es un poco diferente Porque llevo la camioneta y ahí llevo todo lo que necesitamos En esta ocasión traje el kayak, entonces tengo que viajar un poco ligero Me he dado cuenta que traje cosas que no necesito y se me olvidaron algunas cosas que sí necesitaba Al principio yo pensaba hacer este video de cuatro días en solitario Y me siento contento de que no hice ese video porque ayer por la noche Estuve pensando en renunciar e irme a mi casa porque pasé mucho frío Yo tenía, estaba pensando en la lluvia, pero no pensé en el frío Si traje ropa térmica, pero no lo suficientemente fuerte para que me mantuviera bien caliente toda la noche Entonces eso es algo que aprendí ahora Y estoy haciendo esto porque pienso que cuando empiece la temporada de cacería Quiero ir a cazar a la montaña Nunca lo he hecho, siempre caso aquí cerca de mi casa en terrenos en donde me dan permiso Terrenos privados Pero nunca lo he hecho en terreno público en la montaña Este año pienso hacerlo y por eso es que me estoy preparando Quiero aprender cómo acampar yo solo Te pido que si tú eres una persona que suele acampar Y tienes alguna sugerencia para mí, por favor ayúdame Porque este video es para eso, quiero aprender un poco más cómo acampar Entonces si tú tienes alguna sugerencia que me puedas hacer Por favor déjala abajo en los comentarios, va a ser de muchísima ayuda para mí Por favor si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like Y como siempre nos mantenemos en contacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!